El drama por la compra de Activision Blizzard por fin verá el final, luego de que la jueza Jacqueline Scott Curley diera su veredicto tras el pleito entre la FTC y Microsoft. ¿El resultado? Hoy es un día de fiesta para Xbox. El intento de la FTC de sabotear la compra de Activision fracasó. Una de las dos batallas más duras que tendría que liberar Microsoft para cerrar la compra de Activision Blizzard era contra la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos, liderada por Lina Khan, quien trató de llevar el asunto al terreno de lo político. El objetivo de la FTC era sabotear la fusión más grande en la historia de los videojuegos mediante una orden judicial preliminar que, de ser aprobada, impediría el cierre de la adquisición de Activision antes del 18 de julio, fecha límite para concretar la operación, resultando en una serie de complicaciones que pondrían en riesgo las intenciones de las compañías de gaming involucradas. Tras una serie de audiencias en las que vimos el peor rostro de algunas compañías de videojuegos como Sony y PlayStation, así como una pobre y ridícula defensa de los representantes legales de la FTC, la jueza Jacqueline Scott Carly dio su veredicto y negó la orden judicial preliminar señalando que el regulador norteamericano no pudo sustentar su argumento de que Call of Duty sería retirado de PlayStation para convertirse en una exclusiva del ecosistema Xbox, ni demostrar que esta adquisición pondría a Microsoft en una posición que causaría daño al sector de videojuegos en cuanto a los negocios de servicio de suscripción y de gaming en la nube. La noticia se ha regado como pólvora y las celebraciones han comenzado por parte de Microsoft, Xbox y Activision. Brad Smith, presidente de Microsoft, compartió un mensaje en el que agradece a la Corte de San Francisco por el veredicto y la rapidez con el que se emitió, mientras manifiesta la esperanza de que otras jurisdicciones, oíste CMA de Reino Unido, hagan lo propio en tiempo y forma. Asimismo, refrendó el compromiso de la compañía para atender las recomendaciones de los reguladores para demostrar que no hay intención de monopolio, ni de causar daño a la industria de los videojuegos y sus competidores. Por su parte, Phil Spencer celebró el veredicto y aprovechó la ocasión para señalar que las afirmaciones de la FTC no corresponden con la realidad del mercado de videojuegos. Asimismo, aseguró que Microsoft y Xbox honrarán el compromiso para que su ecosistema de gaming sea el más accesible del mundo a través de hardware, servicios, dispositivos y nube, algo de lo que las IP de Activision Blizzard pasarán a formar parte próximamente. La estrategia de la FTC falló al apoyarse en dos pilares que resultaron débiles y al final colapsaron. El primero, insistir en que Microsoft le quitaría Call of Duty a PlayStation o a cualquier competidor para beneficiar a Xbox. Esta idea se vino abajo por el compromiso de la compañía norteamericana de mantener la franquicia en todas las plataformas posibles. A la par, se piensa que el destino se selló cuando la jueza le mencionó de forma tajante al abogado del regulador que esto se trataba de demostrar un daño a los consumidores, no a Sony o a PlayStation. Segundo, la FTC hizo todo lo posible para sacar a Nintendo Switch de la jugada, asegurando que la consola japonesa y su modelo de negocio operan en un espacio de mercado de consolas que no tiene que ver con el que comparten PlayStation y Xbox en consolas. Fue una treta en la que la jueza no cayó, pues se mantuvo firme en cuestionar al regulador para que demostrara cómo demonios hacía Nintendo para triunfar en un entorno de competencia sin Call of Duty y otras IP. El documento de la Corte con la resolución confirma que el único recurso real que tuvo la FTC fue tratar de dinamitar la compra de Activision, retrasando su cierre usando recursos legales. La recapitulación incluye el historial de acciones de la FTC, que resultó en la producción de millones de documentos de las partes involucradas, además de los dos momentos que marcaron el proceso, el anuncio del bloqueo de la compra el 8 de diciembre de 2022, fecha de The Game Awards, y la solicitud de una orden judicial preliminar para impedir el cierre de la compra seis semanas antes de la fecha límite. Al final, la FTC jugó sus cartas y ante la incapacidad para demostrar que la adquisición sería dañina para la industria, su única opción fue generar retrasos y tratar de crear incertidumbre para que la compra no se cerrara el 18 de julio. Microsoft pagará 3 mil millones de dólares a Activision por la caída del acuerdo y la adquisición se tuviera que replantear con la presión y dudas de los socios. Al final, la autoridad entendió que la manera en que Microsoft puede competir en el gaming ante el dominio de Sony y otras compañías es mediante adquisiciones y eso, más que ventaja, dará un balance a la industria. ¿Y ahora, Activision ya es de Microsoft de forma definitiva? El ambiente se tornó festivo, pero hay algunos detalles a considerar. El veredicto emitido por la jueza Jacqueline Scott Curley permite que Microsoft y Activision Blizzard cierren su fusión por el precio pactado, 69 mil millones de dólares. El proceso legal de la FTC iniciará en agosto próximo, pero a partir de este momento ya se considera como mero trámite. El regulador norteamericano puede apelar desde hoy y hasta antes del 18 de julio, pero es improbable que lo haga pues prácticamente la batalla está perdida. La expectativa entonces es que en las próximas horas o días Microsoft y Activision anuncien el cierre de la fusión para cumplir con la fecha límite sabiendo de antemano que se verán de nueva cuenta con la FTC en unas semanas en un proceso que augura la segunda y definitiva derrota del regulador, por lo que la adquisición será un hecho en todas partes, aunque quedaba una duda por responder. Mientras esto sucede en Estados Unidos, del otro lado del mundo, la Autoridad de Competencia y Mercados del Reino Unido contempla la caída de la FTC y el hecho de que su postura de bloqueo sea cuestionada y criticada, incluso por el mismo gobierno. Hasta antes del veredicto, Microsoft y la CMA se encontraban en un proceso de apelación iniciado por la compañía de Xbox, luego de que el regulador británico manifestara su oposición y la idea original era que todo se decidiera en una serie de audiencias en el Tribunal de Apelación de la Competencia programadas para iniciar a partir del 28 de julio. Si bien se manejó la idea, incluso reconocida públicamente por parte de Microsoft, de cerrar el acuerdo con Activision dejando fuera a Reino Unido, hace unos momentos se revelaron excelentes noticias, pues todo indica que la CMA ha cedido y está dispuesta a llegar a un acuerdo. Brad Smith, presidente de Microsoft, informó que ellos, Activision y la CMA presentaron de forma conjunta una petición al tribunal para suspender el litigio y acordar una solución que satisfaga a todas las partes. De acuerdo con el directivo, buscarán de inmediato una modificación al acuerdo de compra acorde a las preocupaciones del regulador de Reino Unido en torno al mercado de gaming en la nube. Si la CMA está de acuerdo, el proceso de apelación ya no se llevará a cabo. La compra se aprobará con sus respectivos remedios y sí, tal como has esperado desde inicios de 2022, Activision Blizzard será la nueva joya de Microsoft y Xbox Game Studios. Estamos presenciando historia en los videojuegos. Luego de meses tortuosos llenos de información proveniente de todas partes, procesos extenuantes y la cerrazón de Sony y PlayStation, la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft está llegando a buen puerto y se cerrará de forma definitiva. Tras 20 años en el mercado, Xbox estará en una mejor posición para competir y su estrategia de ecosistema de gaming se verá fortalecida y mejor posicionada que nunca. Al final, los ganadores somos tú y yo y todos los videojugadores, pues el mercado se trata de opciones y vaya que habrá muchas de dónde escoger. La competencia siempre es benéfica, pues es capaz de sacar las mejores producciones y llevar el talento y procesos creativos a expandir sus límites. Con un entorno competitivo mayor, las compañías deberán optar por mostrar sus mejores juegos a fin de mantenerse y pelear en el mercado, y eso sin duda favorece al consumidor. Hoy hemos presenciado cómo se hace historia, pues la adquisición más grande en la historia de los videojuegos se ha hecho realidad. ¿Qué opinas sobre el cierre de este drama entre Microsoft, Activision, PlayStation y los reguladores? ¿Te sientes atraído por lo que se viene para Xbox? No olvides participar en los comentarios y sigue con nosotros en Level Up!